Este es un flash informativo de ITV Cala el 28, durante el jueves 14 de noviembre se llevó a cabo una jornada de capacitación y degustación de vinos, en este caso de la bodega Bianchi. Y bueno, nos ofrecieron hacer el curso acá para nuestros mozos de toda la ciudad y realmente contentos porque hay más de 45 personas, nos comentaba la enóloga que no es habitual que vayan tanta gente a los cursos de capacitación, así que buenísimo, un curso más que ayuda a mejorar el servicio de nuestras empresas. Bueno, la verdad que un año fantástico, realmente muchísimo trabajo ha sido, le pusimos mucho empeño a toda la comisión directiva y contentos, contentos porque hemos hecho muchas cosas realmente en el balance que estamos haciendo hoy para tratar de hacer, a ver si hacemos un pequeño cóctel a fin de año. Bueno, terminamos el salón de usos múltiples, hemos hecho muchos eventos de capacitación, hemos logrado reinsertar en muchos aspectos el tema de la asociación hotelera, tenemos hoy en día más puestos en consejeros nacionales en el país, realmente bien, vamos muy bien, contentos. Bueno, sí, bueno, programando el año que viene, bueno, Jorge Antonio como presidente de la Cámara de Turismo representando a la GAY, realmente muy positivo, muy positivo y dinámico. Y bueno, proyectando ahora todo lo que vamos a hacer el año que viene, que esperemos que sea por lo menos igual. Para más información en nuestro noticiero de ITV Noticias, de lunes a viernes de 21 a 21 a 30.